Había una vez un brú, un brujito que embulubú A toda la población embrujaba sin ton y son Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, que todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacu, con la vacuna luna 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 Se curaron con la vacu, con la vacuna luna 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 La vaca de Bulubú no podía decir ni mu El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No Se curaron con la vacu, con la vacuna luna 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 Se curaron con la vacu, con la vacuna luna 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 Los chicos eran muy bu, burros todos en Bulubú Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No Que todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacu, con la vacuna luna 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 luna. Se curaron con la vacu, con la vacuna luna luna luna. Ha sido el brujito en U, uno y único en Bulubú Que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor, manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? ¡No! Que todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na luna, luna, luna Se curaron con la vacu, con la vacu, na luna, luna, luna Se curaron con la vacu, con la vacu, na luna, luna, luna